¿Largaron? Muy juntas, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2, por fuera empareja el 7, a menos de un cuerpo quedan el 3 y el 8, más atrás el 1, el 4, el 8A, cierra la marcha, el 5, descontado de los primeros metros, 2, 7, no se saca ventajas. A menos de un cuerpo, y por dentro lo hace la número 1, la cabeza abierta el 3, a dos cuerpos y medio queda el 4, más atrás el 5, el 8 y el 8A, que en una línea cierra la marcha, van a enfrentar los 1.200 metros, y el 7 por fuera, pequeña la ventaja sobre la número 2, se viene arrimando el 1, que ya pasa al segundo lugar, quedando en la cuarta ubicación, expectante el 3, a cuatro largos lo hacen el 5, a la cabeza el 4, a tres largos el 8, a dos cuerpos, sigue cerrando la marcha el 8A, enfrentan los 900, el 7, pequeña la ventaja sobre el 2, que vuelve a la carga, en la tercera ubicación se mantiene la número 1, sigue ganando terreno por el lado exterior de la pista el 3, a tres largos queda el 5, dos cuerpos y medio el 4, por dentro el 8A, abierta el 8A, que sigue cerrando la marcha a mitad de codo, la número 2 y el 7, vuelven a luchar cabeza a cabeza, se va a sumar por el lado exterior de la pista el 1, esta precede por dos cuerpos al 3, que pierde terreno, ahora gana colocaciones por dentro el 5, se vienen arrimando desde el fondo el 8 y el 8A, cierra la marcha el 4, pisa la potranca a la recta final, la número 2 mantiene cuerpo de ventaja sobre el 1 y el 5, que insisten en busca de la misma, más atrás el 7, desde el fondo muy abiertas, las juntas de 8A y 8, que atropellan, descuenta los últimos 220 metros para el disco, el 2, pequeña ventaja sobre el número 5, rápido por fuera el 8, y el 8A, 150 metros finales, la número 2, pequeña ventaja sobre el 5, arrecia por fuera el 8, van en busca del disco, conducida por Edwin Talaverano, la del firmamento, con ventajas apreciables, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.